Correal saludo, muy buenas noches, bienvenidos hoy 22 de diciembre a este especial periodístico de Oro Noticias, una fecha para nosotros los bumangueses muy especial. Llegamos a los 398 años, nos acercamos ya a los cuatro centenarios, pero sin duda con un balance en un año atípico, en un año bastante golpeado por el fenómeno de la pandemia del COVID-19, pero sobre todo con la intención de seguir marcando ese liderazgo. Muchos mensajes de felicitación, mensajes de diferentes personalidades, realmente composiciones abriendo el baúl de los recuerdos para mostrar cómo era Bucaramanga hace 40, 50, 100 años. Esta noche hemos invitado al señor alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, sin duda porque ha habido un trabajo en medio de todas estas dificultades que destaca y que es reconocido igualmente por la ciudadanía. Alcalde, feliz cumpleaños de Bucaramanga, 398 años, usted en la cabeza de nuestra ciudad, bienvenido a Oro Noticias. Carlos Julio, muchas, muchas gracias y primero muy generoso con sus palabras de reconocimiento a un año atípico, un año donde hemos tenido que todos los mandatarios enfrentar de manera especial pues esta gran pandemia y sencillamente sí estamos, como usted lo dice, de celebración, 398 años, yo he dicho, tenemos ya cuenta regresiva, nos faltan 730 días para estar en la gran celebración de los 400 años. Luego, una agenda de trabajo muy importante y pues decirles que hemos estado gerenciando, hemos estado gerenciando la ciudad en medio de esta gran crisis con resultados positivos sin ninguna duda. Y un magnífico regalo pues, ha habido ya una serie de obras a lo largo del año, pero particularmente en este segundo semestre, pero señor alcalde, esta tarde, su administración, usted ha entregado cuatro obras, sin duda que marcan realmente un hito histórico y casi obras que llegan a los 25 mil millones de pesos. Una manera de más, decirle a la comunidad, mire, aquí está un buen detalle, aquí está un regalo. ¿Qué importancia considera que tienen para la comunidad estas cuatro obras que usted esta tarde entregó al servicio? Efectivamente, Carlos Julio, hay que mencionar que a lo largo de este año en medio del COVID terminamos de ejecutar 100 proyectos con una inversión cercana a los 115 mil millones de pesos. Y hay que mencionar cuatro obras importantes que entregamos en el día de hoy, hoy en el cumpleaños de nuestra amada ciudad. La primera de ellas es lo que tiene que ver con la obra desarrollada en la Comuna 13, que es el Bosque Encantado, un bosque encantado que le va a permitir a muchos ciudadanos, esto es un área cercana a los 18 mil metros cuadrados, con una inversión cercana a los 6 mil 600 millones. También la pista de atletismo, el Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey. Hermosa, emocionada. Gran obra con especificaciones internacionales, esto nos va a permitir traer eventos mundiales. Yo creo que esa es la gran apuesta para seguir avanzando en turismo. Una inversión de 11 mil 200 millones de pesos que va a beneficiar a muchos jóvenes que seguramente van a encontrar en el deporte, en el atletismo oportunidades también para seguir creciendo y desarrollándose. Hay que mencionar también el centro de 10 años maravillosos para la población mayor en la Ciudadela. Esto nos va a permitir tener más de 500 personas que van a estar disfrutando de actividades lúdicas, recreativas. Y finalmente, contarles que en la Comuna 14, Morro Rico, hicimos la transformación del alumbrado público, un alumbrado público inteligente, con mejor calidad para mejorar los entornos en términos de seguridad. Una inversión de 2 mil 800 millones que van a beneficiar a cerca de 14 mil bumangueses que se encuentran en esta Comuna 14. y lo que viene el año entrante, ¿no? Creo que ustedes ya vamos a tocarlo más adelante. Vamos con nuestra compañera Joana Lice Niño y, por supuesto, el reporte de los últimos hechos. Y ya continuamos con nuestro invitado, el señor alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!